Las sombrías aventuras de Billy y Manny ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Estoy casi seguro de que todos en el inframundo se han de estar riendo de mí. Esos tipos son unos fracasados. Apuesto a que ninguno de ellos ha salido con alguien en siglos. ¿Escucharon eso, fracasados? ¡Soy mejor que ustedes! ¿Terminaste? Sí. ¿Qué es esa cosa? La cabeza de cartón de un payaso. ¿Y para qué me la estás enseñando? ¿Para qué curemos a Billy de su fastidiosa payasofobia? ¿Con eso? A veces tienes que enfrentar a tus miedos para superarlos. ¿Como tu famoso miedo a los patinadores? No es miedo, ¿entendiste? ¡No confundas! Así que, ¿quieres que te ayude? Sí. Quiero que le des vida para que pueda divertir a Billy. De acuerdo. ¡Hazte a un lado! ¡Mamá se y mamá se mamá acusa! ¡Mamá se y mamá se mamá acusa! ¡Mamá se y mamá se mamá... ¿Qué rayos haces? Solo trato de inspirarme un poco. Pero bueno... ¡Por los poderes del más allá y que ahora los tengo acá, te ordeno que te levantes! ¡No te desesperes! A veces el conjuro tarda en hacer efecto. ¡Qué patético!